La Solitaire de Figaro Compró el evento y lleva el nombre desde entonces Sus fundadores querían crear una regata en solitario Con dos etapas sin asistencia para los patrones Abierta tanto a profesionales como a aficionados A lo largo de los años se ha convertido en una de las regatas de vela más prestigiosas de Francia Y se considera el campeonato mundial no oficial de vela de alta competición en mar abierto y en solitario Históricamente la regata comienza en Francia con un recorrido total de 1500 millas Entre 1500 y 2000 millas Y los primeros 12 participantes tuvieron que cruzar dos veces el Golfo de Vizcaya De Brest a Laredo, entonces Santander Antes de regresar a Pornic Dos años más tarde se agregó una tercera etapa Para incluir un cruce del Canal de la Mancha E incluso el Mar de Irlanda Antes del Golfo de Vizcaya La regata continuó desarrollándose con cuatro etapas entre Francia, Irlanda, España Introducidas todas en 1977 Más de media década después de su lanzamiento La regata ha creado algunos de los mejores navegantes oceánicos en Francia En 1919 se produjo el Fígaro Benetó III Foileado de última generación Lo que elevó el interés de la regata una vez más El Fígaro Benetó III es el primer monocasco de láminas con foil En producción estándar, monotipo jamás imaginado El Fígaro Benetó III es un barco con casi 10 metros de eslona Y una manga máxima de 3,47 de ancho Y desplaza aproximadamente 2.900 kilos Tiene un área bélica, una vela mayor de 39 metros cuadrados Un Génova de 30 metros cuadrados Un Solen de 24, gran superficie de spinnaker Que prácticamente son 105 metros cuadrados Y bueno, tiene un gennaker y un mástil que alcanza una altura de 13 metros La Solitaire de Fígaro se compone de cinco etapas Una primera etapa que va hasta La Coruña Y vuelve, sale de Saint-Nacer y llega hasta Lorient Esta etapa y las otras que vamos a hablar ahora de ellas Son etapas en solitario, como decíamos, sin asistencia Y bueno, pues nada, se tienen que librar ellos solos Después hay unas tres etapas más Entre Lorient y Fécane Toda la costa norte de Francia Después ya hay un... Desde Fécane se pasan a la isla de White Pasan todo lo que es el sur de Inglaterra Van hasta Saint-Gobain Y vuelven otra vez a Francia En la etapa número 4 aproximadamente son 685 millas Que salen desde el norte de Francia Y van a virar la Fasnet, el faro de la Fasnet Y vuelven a Saint-Nacer Eso siempre todo librando los espacios restringidos de navegación Como es debido, etcétera, etcétera Salían de Lorient prácticamente a las 5 y 10 de la tarde de este domingo Y tras una primera noche suave marcada por una leve brisa inestable De una con fuerza y de dirección Los 34 patrones de esta 52 edición de la Solitaire du Figaro Van entrando poco a poco en un régimen de vientos Que se fortalecerá y acelerará Hacia la costa española A la que primero deberán llegar temprano Aproximadamente mañana por la mañana Estarán en La Coruña En el grupo de esta flota del Figaro 3 No nos podemos olvidar de Pep Costa El único integrante español que participa en esta modalidad Y que se ha preparado concienciadamente Para afrontar este reto que es muy importante para él Desde el principio la flota ha avanzado bajo el spinaker De manera compacta Incluso algunos competidores ya han comenzado a quedar ligeramente atrasados Lo que ha provocado una brecha profunda De poco más de 10 millas entre el primero Pierre Leuchère de Guyon Environment Rubain Rocher El nuevo líder de la clasificación provisional por delante De Tom Laperch de Bretaña Y el joven novato inglés David Paul Solo a muy poca distancia Aún así los primeros se llevan nada Muy poquita distancia y van prácticamente en un pañuelo Aproximadamente se separan entre los 5 primeros Entre los 10 primeros Los separa a una milla Pero hablemos de la salida que ha sido espectacular con los 34 participantes Salieron de Saint-Nassé en la costa oeste de Francia A unas 40 millas al oeste de Nantes Y estaba en las condiciones Y las condiciones eran francamente buenas Para esta 52 edición de la solitaria de un Fígaro En principio por delante le quedan 625 millas náuticas A favor del viento A través del Golfo de Vicaya Hasta una marca de viraje cerca de la costa noroeste española En La Coruña Y de regreso a Lorient ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!